La Meta, por Triana Mañas Cruz. Veníamos de sitios tan distintos que era difícil creerse que acabaríamos aspirando a lo mismo. El primer día, hace ya casi un año, podría haberlos descrito de la forma más objetiva posible y no habría tardado en darme cuenta de lo muy equivocada que me hiciera. Mi plan nunca fue llevarme bien con ellos, y menos hacer amigos, pero supongo que estar encerrados en la misma clase más de seis horas al día y la insistencia por parte de los profesores para hacernos trabajar en grupo hicieron que las primeras palabras surgieran. Así conocí a mi primera amiga. Ella habla mucho, pero yo no. Recuerdo que en un principio apenas asentía o negaba para responderle y fue evolucionando hasta que un día nos echaron de clase porque no parábamos de bajar. Ella fue el principio. Sigue hablando y haciendo amigos. Es divertido cómo las palabras funcionan y cómo cada persona tiene una manera distinta de mezclarlas. Me gustaban lo diferentes que éramos. En un par de meses era capaz de describirte a cada uno de ellos como se les conociera de toda la vida. Era de esperar que nos lleváramos tan bien. Al fin y al cabo no podíamos ser tan distintos si estábamos allí. Todos sabíamos que este día y en el día en el que nos enfrentaríamos llevaría. Pero creo que jamás habríamos pensado lo mucho que habríamos aprendido los unos de los otros, sus razones. Creo que jamás nos habríamos imaginado lo mucho que acabarían importándonos. Creo que jamás habríamos pensado que eso se convertiría en un inconveniente a la hora de la verdad. Mi mejor amiga, quien aparentaba ser la más pura de corazón, solo estaba interesada en el dinero. Su familia llevaba una empresa de construcción endeudada desde que ella tenía memoria. Quería ayudarles ya que era fuerte y buena. Mano de obra, pero le pidieron que ganase mucho dinero. Dinero para que en un futuro podáis llevaros a todos de vacaciones a Hawái. El delgado de la clase quería ser como su hermano mayor. No le quedaba a nadie más. Para él era como un héroe y lo mejor que una persona podía esperar a ser. Quería volver a casa y recibir un cálido abrazo de su parte, seguro de las palabras. Estoy muy orgulloso de ti. El chico que me gustaba solo quería demostrar a su padre que no le necesitaba. Una vez hablé con él porque me dolía que odiase tanto a su padre, ya que el mío era lo único que yo tenía. El matrimonio que habían tenido sus padres era concertado, buscando la descendencia perfecta. Desde pequeño le habían moldeado y educado distinto a los demás. De una manera que no quiso explicar, aunque no fue necesario considerando la cicatriz que cubría su ojo izquierdo. Intentando ayudarle, acabé enredándome más en mi infantil ilusión, cosa que nunca es buena. Hasta el idiota de la clase tenía sus razones, aunque era demasiado orgulloso para decirnoslas. Yo simplemente había tenido suerte ya. Nacía en una rica familia, en una buena ciudad y con una extensa educación. ¿Cómo podía intentar ganar si los demás tenían razones mucho mejores? Habían sufrido considerablemente y se habían esforzado mil veces más que yo. No tengo una respuesta justificable, ya que todos tienen derecho a ser los protagonistas de esta historia. Pero es que esta es la historia de cómo me convertí en el alumno número uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!